Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Y bien amigos de San Pablo, hoy la Iglesia celebra con mucha alegría la fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista. Y las lecturas que hemos escuchado nos pueden dar la idea también de quién fue San Mateo. Si bien fue un recaudador de impuesto que era visto por sus compañeros, por sus paisanos, como una persona que cometía pecados porque servía más al infierno romano, incluso cobrando de pronto un poco más de lo que debía cobrar, se convierte en aquel que sigue a Jesús ante el llamado que le hace, ven y sígueme, como hemos escuchado en el Evangelio. Pero si nos detenemos un poco en la lectura que hemos escuchado del Apóstol San Pablo a los Efesios, nos damos cuenta que la predicación de Mateo es también la vivencia de lo que el Apóstol Pablo nos da a conocer y nos sugiere el día de hoy. Es decir, vivan valores como los que hemos escuchado, humildes, amables, sean comprensivos y sopórtense con amor. Es decir, solamente el cristiano es capaz de vivir a profundidad su vida de amor y de entrega por los demás. Por eso el Salmo que hemos escuchado vuelve también sobre una cosa magnífica que el salmista ha experimentado. Si bien la humanidad también ha alabado a Dios, el salmista dice, los cielos también proclaman las maravillas de Dios. Pero también el día, es decir, el tiempo, el espacio, se convierte en aquellos testigos de la obra de Dios en el mundo. Y esa obra de Dios en el mundo es la que ha llevado a plenitud Jesús. Con su venida, con su llegada, con su perfecta revelación y con el llamado que hace a muchos apóstoles y también a nosotros desde el bautismo, nos invita también a compartir su vida como lo hizo Mateo. Mateo es llamado y Mateo invita a Jesús a su casa. Y estando a la mesa, es criticado Jesús por los fariseos porque está sentado a la mesa con un pecador. Pero Jesús sabe que están criticándolo, murmurando de él y por eso le dice a sus interlocutores. Porque critican. ¿No necesitan más bien los enfermos de médico que los sanos? Yo he venido, es por los que están enfermos. Es de por aquellos que necesitamos la conversión. Señor Jesús, en esta fiesta del evangelista Mateo y Apóstol, queremos también ser comprensivos y humildes. Amándonos unos a otros, soportándonos con amor, para también con toda la creación alabarte. Y con Mateo también decir sí a tu llamado para seguir anunciándote como lo que tú eres, la única vida que debemos esperar. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com